La generaleña estuvo en Asamblea Legislativa el periodo anterior que comprendió del 2010 al 2014. Cuando llegó al plenario, Espinosa asegura que tenía muchas expectativas, pero con el tiempo se dio cuenta que aunque tengan ideas, si no hay negociaciones, lo propuesto no se concreta. Efectivamente han sido cuatro años de mucha experiencia, cuatro años en que uno dice, uno entra en el 2010, entra a la Asamblea Legislativa y salgo en el 2014 siendo una persona que ha crecido en todos los planos, en la vida profesional, en la vida personal y en la vida, digamos, de cómo piensa uno antes de estar en una Asamblea Legislativa y después de salir de la Asamblea Legislativa. Es definitivamente un mundo diferente, un mundo en donde se tiene en las manos de 57 personas el desarrollo y el futuro del país. La exdiputada detalló que presentó un sinnúmero de proyectos de ley, pero de todo solo uno se pudo concretar, que fue la donación del terreno a la Asada de San Rafael Norte para que construyan sus instalaciones. La mayor expectativa que tenía era la modificación al artículo 50 de la Constitución Política para elevar el agua al rango constitucional, donde se indicara que es un bien de dominio público. Este proyecto quedó para discusión de los nuevos diputados. También propuso que se creara un sistema único de selección de beneficiarios en las instituciones estatales, el cual tampoco se aprobó. Otros que propuso fue la construcción de un hospital regional y la declaración de la imagen del Cristo como patrimonio. Ambos quedaron en la Comisión de Gobierno y Administración. En el caso del proyecto para declarar las esferas de piedra como símbolo patrio, quedó en una plena. Y la declaración de Pedro Pérez Celedón como beremérito de la patria está en el plenario. Sobre este último, dijo que el último día de sesión se trató de negociar su aprobación, pero al final no se logró. La asamblea es un lugar donde todos los días se negocian cosas, unas para el bien del país y otras que no son para el bien del país. Y resulta que entonces, entre esos intereses, si uno no negocia cosas, y a veces hay cosas que se quieren negociar que van contra los principios y contra las reglas que uno tiene establecidas en las cosas que uno cree, es muy difícil lograr un consenso para aprobar un proyecto como los que nosotros propongamos. Durante su periodo se criticó la falta de apoyo hacia el cantón generaleño. Al respecto, la dirigente política dijo que trabajó de la mano con las comunidades y algunos consejos de distrito, no así con el gobierno local. Señaló que en este caso no coordinó por la falta de moral de la jerarca municipal y de la mayoría de los regidores. Detalló que durante sus cuatro años de labor logró traer a Pérez Celedón entre 12 mil y 15 mil millones de colones en proyectos como Eváis, Productivos, Caminos y demás. Por otra parte, a su esposo Luis Mendieta le quitaron las credenciales como alcalde, luego de un plebiscito, un proceso el cual afirma que lastimó mucho a la familia. Mi labor como legisladora se vio afectada, no. Yo creo que de alguna manera lo que se vio afectado fue el cantón. Cuando no pudimos trabajar en conjunto el gobierno local y la diputada, que pudo haber sido sumamente beneficioso para el cantón, una relación en esa dirección como queríamos hacerlo cuando don Luis era el alcalde. Pero sin embargo yo no me detuve. A pesar de los ataques, a pesar de lo que se ha hecho con mi persona y con mi familia, nosotros nos quedamos en el cantón. La ex legisladora vuelve a la dirección regional de Limas.